Ya nos cansamos de esta enfermedad que es la obesidad, nos cansamos de sentirnos mal, nos cansamos de estar mal con nuestro cuerpo y con nosotros mismos. Le dimos mil vueltas al tema y decidimos operarnos. Pero, ¿ahora qué? ¿Qué es mejor? ¿El bypass gástrico o la manga gástrica? Hola a todos, ¿cómo están? En este video no vamos a hacer introducción, nos vamos a meter de lleno al tema que vamos a hablar hoy. Esto siempre es una gran duda para todos los que se van a operar. Yo también la tuve, no sabía bien cuáles eran las diferencias entre las dos cirugías, cuál era la que me iban a hacer a mí. Así que vamos a estar charlando sobre esto en el video de hoy. El tipo de cirugía que nos van a realizar no es algo que vamos a decidir nosotros como pacientes, sino que es algo que es una decisión que toma el cirujano en base a un montón de cosas que cada uno tiene, digamos. Esto es súper relativo dependiendo de cada paciente. Hay cirujanos que trabajan hace muchísimo tiempo con alguna de estas técnicas, otros que se sienten más cómodos con alguna de las dos y otros que realizan las dos. Puede ser bypass o puede ser manga. Pero, como les dije recién, hay cosas que van a hacer que se inclinen para alguna de estas dos cirugías. Por ejemplo, yo sé que se opta por bypass para pacientes que tienen diabetes. Por eso es que nosotros no lo vamos a poder decidir. Si bien nosotros vamos con una idea, puede ser de algo que hemos leído, de algo que hemos escuchado, de algo que creemos que es mejor, el cirujano es el que nos conoce por dentro y es el que va a decidir el tipo de cirugía que nos van a realizar. Primero vamos a hablar del bypass gástrico. Por si es la primera vez que pasan por mi canal, esta es la cirugía que me realizaron a mí. Si ya está suscripto... No sé decir la palabra sus... Es sus... Suscripto. 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 Suscribite. Pero, ¿de qué se trata esta cirugía? Básicamente, es una reducción muy importante del estómago. Que lo que hace es que los alimentos pasen directamente desde el estómago hasta la parte final del intestino. Así nomás. O sea, del estómago al intestino. Fácil. Para esto, la operación tiene dos pasos que son muy importantes. La primera, como ya les mencioné, es la reducción del tamaño del estómago. El estómago queda dividido en dos partes. Dos. Dos. No cuatro. Dos. Donde la parte más pequeña va a ser la encargada de recibir los alimentos que ingerimos. Por lo que ya de entrada va a ser menor la cantidad porque es menor la capacidad que tenemos en el estómago, obviamente. Y la segunda parte es una porción del intestino que te unen al pedacito chiquitito que quedó del estómago. Estas palabras, obviamente, no es nada técnico. Estas son cosas que yo digo estómago, intestino, chiquitito. Esto no es nada profesional. Y lo que pasa con esto es que se evita una gran parte de la absorción facilitando que el cuerpo requiera menos tiempo para absorber las calorías. Por eso es que con esta cirugía la pérdida de peso se produce mucho más rápido. Más o menos se pierde entre el 50 y el 80% del peso en menos de un año. Yo con la cantidad de peso que bajé, aproximadamente el 110% de la grasa de mi cuerpo. Superando las expectativas de la cirugía en cantidad de kilos que tenía que bajar. Y es probable que se pierda más peso con esta cirugía que con la manga gástrica. Esto no quiere decir que una cirugía sea mejor que la otra, ni que sí o sí se tengan que hacer un bypass porque pierden más peso. Esto depende de cada paciente, como les dije recién. Y también, cómo lo vamos a seguir manteniendo. Porque hay gente que se hace un bypass, adelgaza rapidísimo y a los dos años ya vuelve a tener sobrepeso. Si vos bajaste 50, 60, 70 kilos y después vivís comiendo carbohidratos, vivís tomando alcohol, vivís comiendo cosas dulces, cosas fritas, lo que sea. Todo lo que sea malo, lo vas a volver a engordar porque el estómago vuelve a crecer. ¿Entienden? ¿Qué van a volver a engordar si comen mal? Bueno, se puede decir que el bypass es mucho más lindo que la manga gástrica. Bajamos más rápido, listo, menos tiempo, haciendo dieta, pero no. ¿Qué es lo malo del bypass gástrico a comparación de la manga? La parte negativa que tiene esto es que es una cirugía bastante más compleja. La cirugía es mucho más larga, puede ser mucho más hora, puede llegar a presentar otros riesgos, por ejemplo, el síndrome de Dampin. Generalmente pasa a mí, nunca me ha pasado. Realmente mi nutricionista no puede creer que yo tome alcohol y no me pase nada. Con el síndrome de Dampin te da dolor estómago, te dan ganas de vomitar, es un malestar como insoportable. Esto sucede porque es muy rápido el vacío del contenido estomacal. Como ya les dije, la comida pasa muy rápido del estómago o del intestino, porque obviamente hay una parte del intestino que no utilizamos. Pasa cuando comemos cosas, por ejemplo, muy dulces, o que comemos muy rápido, o que comemos mucho y no podemos controlar la cantidad. Esto lo que hace es que nos den ganas de vomitar y nos produzca dolor de panza. Esto es malo porque nos produce mucha incomodidad, pero es bueno también en parte, porque al no ingerir esos alimentos bajamos de peso más rápidamente. Esto no quiere decir que en nuestra vida vamos a comer cosas dulces, no. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la manga gástrica. Yo les cuento también que tengo un poco de información de esta cirugía porque mi mamá se realizó una manga gástrica hace bastante. Nosotros, como ven, tenemos tendencia a tener sobrepeso, por lo que nos tenemos que cuidar más. Yo sé que mi mamá al tener esta cirugía, por cuestiones de genética, yo puedo engordar más rápido o asimilo de distintas formas los alimentos. Hay muchos cirujanos que eligen la manga gástrica porque es un poco menos invasiva que el bypass. ¿Qué el bypass? Me sale así la voz. La manga gástrica consiste en la extracción de una parte del estómago, casi el 80%. Lo que pasa es que al reducirlo tanto también se elimina la parte del estómago que produce la hormona que genera el apetito. Si no me equivoco, se llama Gralina, pero a confirmar porque la verdad que no estoy segura, no me acuerdo. Por lo que va a generar una menor sensación de apetito y que también te vas a llenar muchísimo más rápido. La manga gástrica no afecta al sistema digestivo, básicamente es eso, es reducir el tamaño del estómago, por lo que vas a tener menos hambre, vas a consumir menos alimentos y vas a bajar de peso. La cirugía, como ya les dije, es una cirugía más corta, dependiendo siempre y cuando no hagan complicaciones, que complicaciones podemos tener en cualquier tipo de intervención. Y por ende, la recuperación también va a ser mucho más rápida. El lado negativo de la manga gástrica es que la pérdida de peso va a ser más lenta o más gradual que en el bypass. Como a los dos años se llega al objetivo, digamos, que se establece al principio en cuanto a la pérdida de kilos y la pérdida de peso. En resumen de lo que hemos dicho, los pros y los contras de las dos cirugías son. El bypass gástrico es una cirugía más compleja que la manga gástrica. Otra diferencia es que en el bypass la cirugía dura aproximadamente entre dos horas y media y tres horas y la manga gástrica dura aproximadamente una hora y media. El cuerpo de cada uno es un mundo, así que esto obviamente puede cambiar. No es que van a ser dos horas y media porque yo dije dos horas y media y van a ser dos horas y media. El bypass gástrico no elimina ninguna parte del cuerpo, sino que lo divide en dos partes. Se corta el estómago, queda un estómago reducido y se conecta a una parte del intestino. Y en la manga gástrica sí se extrae una porción del estómago. El bypass gástrico altera el sistema digestivo, mientras que la manga gástrica no. Con el bypass gástrico la pérdida de peso es más rápida que con la manga gástrica. La recuperación o el postoperatorio en el bypass es más difícil que la manga gástrica. Y la técnica del bypass es mucho más antigua, por así decirlo, que la de la manga. Si quieren saber cuál es para mí la peor parte del bypass gástrico, lo pueden ir a ver a este video. En la semana, en mi comunidad, voy a dejar que decidan sobre el tema del próximo video. Muchísimas gracias por los mensajes que me mandan, son hermosos. Les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima semana con otro video. Después hay que cambiarlo porque no me sale decir la palabra su-e-sus-cri-sus-cri-t.